Los abogados René del Rosario y Julio Rodríguez explicaron por qué la Suprema Corte de Justicia ratificó que los padres seguirán siendo responsables de cualquier hecho que cometa un menor de edad y aclararon dónde estuvo el error del Tribunal de Primera Instancia que conoció el caso, ya que no tomó en consideración el tiempo que rigen los actos. El Tribunal de Primera Instancia cometió el error en aplicación de la ley en el sentido de que obvió que la carga indemnizatoria en el momento que cometieron los hechos recaía sobre los padres. La Suprema lo que ha hecho es reafirmar el criterio del principio que te he señalado precedentemente. Los padres son civilmente responsables de lo que hagan sus hijos menores de edad siempre y cuando lo mismo no estén emancipados. Me explico. La ley 136-03 establece en el artículo 242 que los padres son civilmente responsables por el hecho causado de los hijos menores de edad que hayan provocado accidentes de tránsito o cualquier infracción derivada en la materia civil. Asimismo, el abogado Julio Rodríguez consideró que la decisión del Tribunal manda un mensaje claro a las familias dominicanas en relación a la decisión. La Suprema Corte de Justicia ha sido muy, ha marcado un precedente con esta jurisdicción y yo me voy más lejos con esta decisión. Siempre que haya una acción resalcitoria a causa de un hecho propio de un menor, la persona responsable serán las personas que te he señalado. Los juristas agregaron que el Ministerio Público debe prestar atención a muchos casos que involucran a menores de edad, ya que surgen muchas confusiones y decisiones erróneas. Para Telenoticias, Wilson Magía.